La Guajira versus el petroverso. ¿Por qué en vez de apostarle a estas iniciativas y resaltarlas el presidente insiste en intoxicar el ambiente? Columna de opinión de José Manuel Acevedo para el tiempo. No logro entenderle. ¿Por qué si en la Guajira están pasando cosas tan interesantes y llegando más ayuda que nunca del sector privado? El presidente les dedica tan poco tiempo a estos proyectos y casi ningún reglón en su recurrida cuenta de hablar de lo que allí está ocurriendo. ¿Por qué le cuesta tanto al primer mandatario salirse de la línea tóxica y concentrarse en las cosas que le salen bien, gracias a personas como Laura Sarabia que le han ayudado a conectar al sector privado y el público en torno a soluciones concretas para un departamento con tantas necesidades? La verdad señores es que por fuera del petroverso están lográndose cosas impensables y algunos funcionarios como Sarabia están facilitando el diálogo entre los más ricos y poderosos y las entidades públicas que pueden canalizar ayudas fundamentales para cambiar las condiciones de pobreza y desigualdad que en campaña se prometieron erradicar. Eso sí es compromiso social y ayuda a los más pobres. El resto es la misma carreta de siempre, el mismo odio de clases, las mismas bodegas hablando desde la suposición y el prejuicio y una suerte de excitación con el caos, olvidándose del largo plazo y de la manera en que van a recordar a este gobierno los que escriban sobre él más adelante. Lo del agua gira escapa por fortuna están lógicas. Se deslinda del petroverso para encontrar causas creativas y acciones concretas y los medios tenemos la obligación de ayudar a ver. Al tiempo que unos corruptos, esta vez de izquierda puro y dura, llevaron unos camiones inútiles y costosos, y es que para surtir agua potable a los habitantes de esa región y terminar en realidad, robándose la plata de esas supuestas inversiones, los empresarios de este país, los mismos que tienen una favorabilidad muy superior a la de los políticos porque hacen más y hablan menos, están cambiando la realidad de esas comunidades. 4.000 personas, 13 comunidades guayúes de Manaure y Uribia y en especial cientos de niños que se morían de desnutrición y sed, en el pasado reciente pueden tomarse hoy un vaso de agua sin intoxicarse, en medio de una nueva temporada de sequía y calor extremo. Hasta ahí llegaron para supervisar personalmente lo que se está haciendo Juan Manuel Rojas, el presidente de Promigas, o Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, uno de los empresarios más reconocidos, pero también más criticados por los activistas de izquierda, que guardan silencio cuando pasan estas cosas, como si suelo les sirviera lo malo y despreciaran lo bueno, aun cuando estas acciones se logren de la mano de algunos miembros del gobierno como la directora del DAP. ¿Y quién habla de lo que está haciendo el grupo Árego, también en la Guajira, quien le reconoce a los empresarios país a su iniciativa de construir casas que traen incorporadas soluciones de potabilización y se está haciendo en tiempo récord? ¿Cuántos discursos en la Plaza Bolívar les dedican los radicales del gobierno a hablar de Miro, esta interesante apuesta de construcción de vivienda, resultado de la juntanza de líderes guayús, arquitectos, ingenieros y científicos que ya van a inaugurar las primeras 30 casas edificadas bajo este novedoso concepto? ¿Cuánta visión reducida hay en este país? ¿Cuánta incapacidad de gestionar alianzas en función de la línea práctica que nos permita superar los debates ideológicos y llevarles soluciones a quienes exigen menos discursos y más hechos? Tal vez un buen día el país nacional, los medios, la gente normal y corriente tomaremos la decisión de esquivar el petroverso o hacerle el kit a la trampa a los políticos incendiarios de todas las corrientes para dedicarnos a hablar por fin de lo que en verdad importa.